Ya en la MYC Aquí estamos con la WR450 De mi amigo Uriel Me la presto Venimos a subir un pinche cerro Y aquel Compañero que esta ya se esta desquitando De las lecciones de curvas Me trae por donde esta lo mas culero Y caí de aquí Hasta los nopales Vamos a darle Otro tramo a ver hasta donde vamos A parar A parar Si es un whore I love it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Echa tu cuerpo para atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 Chulada de verga Agüejo amigos Lloviendo, bien machín Y acá arriba Saluda Marcos Ahorita va a estar chingón la bajada Vean nada más Vean nada más Agüejo amigos Lloviendo, bien machín